¡Hola amigos! Les saluda Lourdes Estefan, bienvenidos al sazón de Lourdes con lo picante y lo salado de la semana. Ahora le toca al picante. ¿Quién más que nuestro querido Fernando Colunga en esta telenovela que nos tiene atrapados a todos? Porque el amor manda. Sí les cuento que me fui una semana completa con ellos a Chicago y ya verán todo lo que pasé con el galán del momento y su gran equipo de producción. Oye Mel, de todas nacionalidades vi que te gritaban en estos días que hemos estado aquí grabando contigo. ¿Cómo se siente ese acercamiento con el público aquí en Estados Unidos? No, a mí me da mucho gusto venir y que, bueno, pues podamos estar cerca del público que a veces lo tienes tan lejano, ¿no? Oye, me te vimos montando bicicletas. Pues sí, aquí Jesús hace de todo. Y soy alguien que tiene sal y pimienta en mi querido Fernando Colunga. Ay, tan lindo. ¿Nunca te había visto con delantal, Fernando? No, mira, pues aquí estoy trabajando, estoy haciendo de comer. ¿Cómo? La gente no sabe. Las mujeres no se enamoran de ti solamente por tu cara, por tu cuerpo, por ese cerebro. No, no, no. Sino cuando prueban lo que hago de comer. Señores, excelente chef. ¿Qué tal? Cuéntame de los chilaquiles, son famosos. No, bueno, ahorita no nos toca chilaquiles, ahorita nos toca hacer una parrillada que vamos a hacer aquí, que quedó, ya la que sacamos ya quedó buenísima, ahorita vamos a hacer otra. Comentan que has perdido hasta 25 libras. Cuéntame. No, no, de hecho, de hecho subí un poquito, de hecho subí un poquito de peso. Ven, ven. Close up, close up, por favor. Close up. Si esta casa hablara. Señores, aquí en el corazón de los latinos de Chicago, lo que muchos conocemos como La Villita, es donde vive Jesús García, el protagonista de esta novela que nos va a robar el corazón. Casi una semana contigo, nos han tratado de maravillas, no nos podemos quejar, y vemos también como tú te la pasas súper bien con todo el mundo, te vimos cargando cámaras. Pues sí, me divierto haciendo mi trabajo, por eso me gusta, por eso estoy aquí, por eso lo hago, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo juego, juego con mis amigos, pues, con todo el equipo con el que estoy, entonces, pues, es padre, ¿no? Es padre hacerlo así, es padre divertirte, y, bueno, pues, espera que el público se la pase también como nos lo estamos pasando nosotros. Es la primera vez que me pasa algo así. Ay, 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 esa novela se pone buenísima, pero por segundo, usted no se la puede perder por Univisión a las 8, 7, Centro y aquí vamos a repasar lo picante y también lo salado de toda la semana. Y empezamos con Los Salados, que tiene nombre y apellido Uri Petrovsky, que es el malvado de la novela, porque el amor manda que ya acaban de empezar esta semana, ya le he hecho la vida imposible al pobre Jesús. Pero mire, yo me pasé una semana completa con ellos en Chicago. Bueno, mire usted lo que me pasó. Seguimos aquí en Chicago y este es uno de los momentos culminantes de la novela, un momento muy importante y, como ven, los actores están ensayando junto al equipo de producción, porque esta es la escena que va a cambiar para siempre la vida de Jesús. Bueno, y aquí seguimos en Chicago y me encuentro con Marco Corleone. ¿Qué me parece italiano? Sí, sí, así es, así es, pero hoy yo soy ruso. Oh, háblame de tu papel, tú eres malo, bien malo. Bien malo. Yo soy Uri Petrovsky, como mafioso ruso, y mi participación es con Jesús García. Yo quiero usar a Jesús como mula de dinero, entonces, por eso yo soy muy malo. Ahora, ¿qué importancia me imagino tiene esto para ti, este gran proyecto y trabajar con Fernando Colunga y este gran equipo? Es increíble. Por supuesto, yo soy luchador en México, pero mi pasión es televisión, me encanta televisión y es increíble que, primero, que yo pueda participar en una novela de este como calidad y también con alguien como Fernando Colunga para compartir esta pantalla con Fernando Colunga, que no es mejor que este, ¿no? En el mundo del deporte y en la lucha libre, tú eres un protagonista ya, porque mira qué famoso es este Marco Corleone. Sí, así es, pero Marco Corleone es técnico, entonces, bueno. No, pero yo no me meto contigo, ¿no? Pero hoy, como Uri Petrovsky, cuidado, ¿eh? No es tan malo, no es tan malo ese Uri Petrovsky, pero miren lo que sí está súper bueno es esta novela, Porque el amor manda y también los picantes de esta semana estén pendientes. No se lo pierdan, porque regresamos muy pronto con El Sazón de Lourdes, solo para ustedes en Univision.com. ¡Besos!